A las 6.46 minutos de la mañana vamos con Eduard Porras, nuestro ojo de la noche que nos tiene una dramática, preocupante historia, el hallazgo de una recién nacida en medio del inclemente frío en un basurero del sur de Bogotá. Eduard, adelante. Juan Diego, muchísimas gracias, buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Mire, antecedentes ocurridos en las últimas dos semanas aquí en Bogotá. 23 de junio, una persona abandona a un menor de edad debajo de un puente vehicular muy cerca al cerro de Montserrat, que fue encontrado por un habitante de la calle. Al día siguiente, el 24 de junio, en el barrio suramericano, una familia encuentra en el platón de su vehículo una camioneta a un bebé recién nacido que también abandonaron. E infortunadamente anoche, esta madrugada a las 3 y media de la mañana, el hecho ocurrió en el barrio Los Andes de la localidad de Ciudad Bolívar, donde alguien abandonó una niña de tan solo dos horas de nacida, dice la Policía Nacional, semidesnuda, envuelta en una cobija y en medio de bolsas de la basura. Vean ustedes mismos lo que ocurrió desde la localidad de Ciudad Bolívar. Crueldad en la madrugada. En la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, alguien abandonó entre la basura a una niña de escasas dos horas de nacida. El llanto de la bebé atrajo a los habitantes del sector, conocido como El Botadero. Era recién nacido yo creo. ¿Y estaba llorando? Sí, pues... ¿Estaba llorando mucho frío? ¿Estaba lloviendo? Claro, estaba lloviendo, con una sola cobijita porque mi marido le dijo que es que toda la piel. Un reciclador fue quien llamó a los policías del CAI de Vista Hermosa, quienes de inmediato la cobijaron con sus chaquetas y la remitieron en una de las camionetas hasta el hospital de Meysen. Se encontró en un estado algo deplorable, botadita en la basura, ¿cierto? Con prácticamente semidesnuda hasta que llega la presencia de la policía, la acoge y la traen aquí al hospital donde, por fortuna, repito, está fuera de peligro, está con vida. Dice la policía que posiblemente la madre vive en el mismo sector donde encontraron a la pequeña. El llamado es a que acudan a las instituciones que les brindan este apoyo, esta protección a los niños, a los pequeños infantes y que la última decisión que se tome es una situación tan deplorable como que dejen una niñita tan de poquita edad, tan escasa, horas de nacida tirada en un sitio y miremos el sitio en el que fue dejada, en un botadero de basura. Los policías que la rescataron la llamaron Gabriela y ahora quieren bautizarla. Por fortuna, Gabriela está fuera de peligro.